Hola a todos, mi nombre es Silvina de Marzo, soy la directora de la Licenciatura de Trapo Ocupacional en la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, quería contarles un poquito cómo hemos transitado este año 2020 tan especial, donde el proceso de educación universitaria se ha llevado en modalidad virtual. A principio de año, frente a esta adaptación que se ha tenido que realizar de una manera muy repentina, se virtualizaron todas las asignaturas y se han llevado adelante a través del año sus cursadas desde un campus que se encuentra acreditado por Coneau. También se han realizado las evaluaciones parciales correspondientes, aprobación de las cursadas, se han tomado finales y también hemos contado con alumnos que se han graduado bajo esta circunstancia. También, gracias a contar con esta herramienta virtual, hemos podido realizar clases en conjunto con la sede de Bahía Blanca y La Plata, con otras universidades, hemos tenido profesores invitados de diferentes regiones del país, como también hemos organizado un ciclo de charlas de extensión universitaria abordando diferentes tópicos de terapia ocupacional con expositores invitados de diferentes regiones del país, como extranjeros también, y la participación de estudiantes y profesionales de la Argentina y de otros países. La herramienta de virtualidad y digital con la que cuenta la universidad nos ha permitido llevar adelante todas estas actividades académicas y dentro del desarrollo de este año, quiero destacar especialmente la participación, el compromiso y la disposición de todo nuestro cuerpo docente. Sin ellos, todas las actividades educativas no se hubieran podido llevar adelante, por lo que quiero hacer una mención especial y un total agradecimiento. Agradecimiento. También a nuestros alumnos, quienes se han tenido que adaptar a un modo de estudio diferente, a utilizar herramientas de aprendizaje diferentes, y han tenido que incorporar la autogestión como estudiantes universitarios para poder lograr su formación como futuros profesionales. También una mención para ellos. Un agradecimiento total también a cada uno de todos los integrantes de la universidad y de la facultad. Muchas gracias y un saludo para todos.